¿Qué quieren los niños para el 2000? Tener más amigos. Que lloviera más, que lloviera menos. Cuidar más a los animales. ¿Te das cuenta? Más que enseñarles, tenemos mucho que aprender de ellos. Ellos son el futuro. Y el futuro es hoy. Televisa 2000. ¡Ay, que no me declaré, Juan! ¡Ay, que no me declaré!